Casi caí al abismo Perdí el equilibrio mirando hacia el suelo Haciéndole caso a la voz que me dijo Que nada valía pensé hasta quitarme la vida Me sentí menos que nada Derramando lágrimas sobre mi almohada La misma escena viví cada día En un laberinto sin salida Entonces alguien me habló de Jesús Me dijo que el medio valore la cruz Que ya no hacía falta andar cabizbaja Que todo cambiaba si le daba mi alma Y hoy ya no es lo mismo Dios transformó por completo mi vida Desde ese día ya no soy la misma Dios me dio valor y me hizo su hija Ya no tengo miedo Soy su tesoro, princesa me ha hecho Ya no hago caso a la voz del pasado Jesús con su voz ya me dijo te amo Y hoy vivo para Él Vivo para Él Por siempre Me sentí como pollo hecho Aun teniendo alas pudiendo volar hacia el cielo Que todos me alejaba Y ayer la alegría de mí se marchaba Y entonces alguien me habló de Jesús Me dijo que Él me dio valor en la cruz Que ya no hacía falta andar cabizbaja Que todo cambiaba si le daba mi alma Y hoy ya no es lo mismo Dios transformó por completo mi vida Desde ese día ya no soy la misma Dios me dio valor y me hizo su hija Ya no tengo miedo Soy su tesoro, princesa me ha hecho Ya no hago caso a la voz del pasado Jesús con su voz ya me dijo te amo Y hoy vivo para Él Vivo para Él Por siempre Amigo ya no es lo mismo Dios transformó por completo mi vida Desde ese día ya no soy la misma Dios me dio valor y me hizo su hija Ya no tengo miedo Soy su tesoro, princesa me ha hecho Ya no hago caso a la voz del pasado Jesús con su voz ya me dijo te amo Y hoy vivo para Él Vivo para Él Por siempre Por siempre Por siempre Jesús con su voz ya me dijo